El precio de viajar en autobús puede variar hasta un 266%, una variación absolutamente desproporcionada. Hay ciudades que están aplicando una tarifa demasiado alta, aunque somos conscientes desde luego de que en muchos municipios la red de autobuses es muchísimo más amplia que en otras donde la tarifa pueda ser más barata, pero desde luego estaría bien que los ayuntamientos escucharan cada año a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de defensa del consumidor y el movimiento vecinal para poder valorar cómo tendrían que evolucionar las tarifas e incorporar igualmente modalidades especiales para usuarios discapacitados, personas en paro, estudiantes, etcétera, más allá también de sondear la opinión de los vecinos sobre qué redes de autobuses tendrían que ampliarse, más frecuencia de líneas, nuevas líneas, etcétera. Escuchar a la sociedad civil es fundamental y es lo que tendrían que estar haciendo año a año, de forma permanente, los ayuntamientos para garantizar un servicio de autobuses con un precio razonable, con una financiación municipal acorde a las necesidades de la ciudadanía y también de descongestionar el tráfico, de provocar cada vez menos uso del vehículo privado con usuarios que apuesten con esa modalidad de transporte.